Hola, ¿cómo les va? Tenemos un muy buen programa. Quédense con nosotros, vamos ya con los temas de hoy. La película El túnel de los huesos. Una historia original basada en un hecho real. Doctora Diana Chugri, la bulimia en mujeres maduras aumenta cada vez más. Daniel Tangona, el Energy Bug, la bolsa de energía que cambia la manera de hacer gimnasia. Marcela Tauro, Zaira Nara, se rompió la pareja, se acabó la magia. Victoria Banucci cumplió uno de sus sueños, el del libro propio. Lo presentó en el Malva, son 50 fotos cuadros de estética muy cuidada y una temática fuerte e impactante. Bueno, Victoria Banucci, ¿la fantasía echa realidad? No puedo creer, la verdad que todavía estoy que no caigo. O sea, no, es impresionante esto, impresionante ver un sueño hecho realidad, así que disfrutándolo. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cuánto pusiste de vos? ¿Cuánto te ocupaste? Puse todo de mí. A ver, es un gran sueño. Se me dio la posibilidad de poder llevarlo a la realidad, gracias a Matías, por supuesto. Y con un equipo que fue impresionante, desde Alejandro Burset hasta todos los asistentes y todos los productores. Y fueron surgiendo muchas ideas a lo largo de mi vida que se plasmaron. Como internacional, porque se hicieron cosas en Alemania, se imprimió en China. Sí, la verdad que pasamos por muchos lugares para poder también entregarle a la gente algo artístico real y que se considere también de esa manera que muchas veces sabemos que hay muchas críticas y quería entregarle algo bueno a la gente. Son re jugadas, las fotos son fuertes, son como oníricas. E incluso no te dio miedo alguna porque tocan el tema de la muerte, las religiones o reparo. Son temas que uno tiene muchas inquietudes, muchos sentimientos a lo largo de tu vida y los pones en una foto. O sea, no es más que eso, no hay otra intención, simplemente es arte. Bueno, y qué romántico regalo. La verdad que sí. Lintísimo. La verdad que sí. ¿Has ocupado de toda esta movida? No, no, impresionante. Estoy viviendo un sueño, así que más no puedo pedir. Dos preguntas. Una, tu carrera como actriz y como conductora, ¿está en un impacto con la relación? Estoy en este momento grabando un programa, más allá de presentando este libro y ponerlo a la venta en las librerías, sino que haciendo un programa con un contenido que es de CN23. Así que nada, seguimos trabajando como siempre y sin parar. La última, la tapa del libro, vos salís como, o que enganchaste o te pescaron. Me pescaron, me pescaron, me pescaron y estoy pescada. No más con Tantini, ¿cómo sería el libro de tu vida? Espero que sea muy largo y muy pesado. ¿Con mucho conocimiento? No, más escrito que foto. Sí. ¿Lo escribirías vos? Lo escribiría yo, sí, lo escribiría yo. Yo creo que uno puede mostrarse a través de la letra y la mejor forma que yo lo escriba, así muestro realmente lo que siento y no que lo muestre la persona. ¿Cómo sería el libro de tu vida? Tendría muchas figuritas. ¿Figuritas únicamente? Figuritas, figuritas, poca lectura, no, mucha, mucha lectura, muchas figuritas, muchos viajes, muchos partidos, mucho de todo. Tendría, por empezar, mucho de fútbol, que es una gran parte de mi vida. Lo fue cuando yo era chico y lo es ahora que retomé así como una especie de, una segunda vida de periodista deportivo. Casi lloviendo. No, está lloviendo, disculpame, y me estás haciendo laburar con las Energy Bag. Bueno, bueno, ¿qué es eso? Energy Bag, bolsa energética. De Italia, recién llegado me lo trajo mi amigo Claudio Massín y Ángelo Desidera. Ahora te los quiero presentar porque son dos grandes amigos míos y uno hace 30 años. Esto es lo último que viene en entrenamiento y que se está por imponer acá en Argentina y como siempre, Cecilia Zeta te lo avanzó. Georgi, contame un poco qué es esto. ¿Qué tal? Bueno, la idea de trabajar con estas bolsas es poder desarrollar fuerza funcional. Vamos a mostrar algunos ejercicios, si te parece, Dani. Sí, te hago una pregunta. Esto es para todas las edades, viene por pesos, contame un poquitito. Sí, como ves, esta viene por peso, esta pesa 5 kilos, esta pesa 10. Y esta pesa 50. Silencio. ¿Y qué partes del cuerpo trabajan? Básicamente se trabaja todo el cuerpo. A diferencia de los trabajos de musculación en los gimnasios, estos elementos te permiten trabajar todos los grupos musculares realizando uno o dos ejercicios. Es novedoso. No, es lo que se viene ahora. Nosotros les estamos haciendo hincapiace mucho en tu programa de lo que se viene es entrenamiento funcional. Esto está llegando. Y ahora, bueno, de la mano de los Thanos, que son unos capos. ¿Te parece que mostremos un poco toda esta historia? Dale, háganme un poquito de ejercicio. Estamos grabando este programa en el lobby de Chateau Puerto Madero, un edificio de departamentos único en la ciudad de Buenos Aires. Seguridad y confort. Chateau Puerto Madero. El arte de vivir.